Y me da mucho gusto darle más cordial las bienvenidas a mi amigo, el numerólogo. Querido numerólogo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Pues muy bien, muy contento de estar aquí, como siempre. Ahora nos tocó doble esta semana, pero es que el mes es intenso. Y rápidamente estaba aquí escuchando lo de la rehabilitación. Y bueno, yo puedo dar un poquito de testimonio de esta evolución que has tenido. Porque, bueno, ya llevamos, no mucho, pero sí un tiempo muy largo de conocernos. Y pues el cambio, la transformación, la paz, el estar más con tu familia, muchas cosas. Pues creo que hemos sido las personas que están más cerca de ti que yo. Y que están relativamente cerca, han podido constatar un poco este cambio. Entonces, pues felicidades. Y yo lo puedo decir que sí se siente, sí se ve, sí se nota una transformación. Cuesta, a lo mejor un poco de trabajo, pero después vas viendo cómo el día a día se va transformando. Y pues felicidades a ti y a las personas que hacen esto. Te quiero decir algo. Nada más ver cómo se ponen los borrachos y las borrachas. Yo seguramente en algún momento de mi vida así me vi. Pero ahora ya lo ves desde el otro punto. Yo no quiero volver a ver. Y al otro día, que hablo con esas crudísimas, me mueve. O sea, yo no quiero volver a vivir eso nunca más en mi vida. Por eso he estado cercano a Libérate Laguna. Y a mí me ha funcionado. Pero es cuestión también de querer. De fe, de voluntad y de espiritualidad, claro. Amigo, tú le has hecho la numerología. Déjame leerte llamadas porque si no, el público me va a colgar del mástil más alto que tengan cerca de su casa. Lupita Girac. Todo su equipo, saludos desde Phoenix. Me encanta el programa. Felicidades por invitar al numerólogo. El mejor del mundo, Alejandro Fernando. Gracias. Melani Manriquez, muy buenos días. Bendiciones. Respecto para ti, esperaré paciente. Mi turno nací el 29 del noveno del 78. Este año 8, poder realizar mis sueños. Te lo tiene que contestar en una consulta, mi hija. Porque si no, aquí nos llevamos. Porque aparte de las consultas numerológicas con Alex, son amplísimas, ¿no? Un poquito, sí, es verdad. Oye, saludos, Alejandro Fernando. Bendiciones, siempre estoy presente en el programa. Aunque no escriba, siempre les dejo mi like. Tú muy bien. Muchas gracias. Laurita Ortiz. Buen día, Gustavo. Solo pregunta a nuestro numerólogo si se ponen los tres colores juntos de este mes. ¿Se pueden poner los tres colores juntos de este mes? Sí, de hecho es lo preferente. ¿Cuáles son los colores? Es el rojo, el naranja y el amarillo. Y ahorita nada más rápidamente les doy un consejo el día de hoy que es muy importante. ¿Cuál es? ¿Dánoslo de una vez? Pues mira, el día de hoy es 7 de junio. 7, un número fuerte. Y es día del sagrado corazón. Que esto tiene sus antecedentes. Ok. Desde antes del cristianismo. Y es un día para pedir ser liberados de todo daño espiritual, mala intención, envidia o lo que muchos llaman brujería. Si eres creyente o no eres creyente, la verdad es que con que tengas esta disposición es un día en que la actividad que hemos tenido del sol. Y al caer en 7 de junio nos da la posibilidad de pedir con mucha intención, mucha fe, ser liberados de estos daños. Yo te dije en las emisiones anteriores que este mes iba a ser, bueno, primavera y verano y junio y julio iban a ser complicados porque iban a ser meses de discordia, de pleitos, de recaídas en salud. Incluso hablamos de, con todo respeto, como siempre, deseando lo mejor del señor Daniel Bisoño, de Yolanda Andrade, que iban a estar enfrentando recaídas. Y que si esto sucedía era debido a que era otra señal de que puede haber una situación espiritual dañina. Entonces, para todas las personas que están enfrentando esta situación o que suponen que están enfrentando esto, hoy es un día de mucha fuerza, recomiendo vestir de colores amarillo, naranja, rojo o blanco, sobre todo de color rojo. Tener flores rojas, sobre todo rosas rojas en su casa, en la sala, en el comedor. Y si tienen las posibilidades de llenar su casa con rosas rojas, pues mucho mejor. A veces gastamos más en un vicio o gastamos más en una situación que no nos deja nada que invertir en nuestro bienestar. Entonces, es un día de fuerza, es un día de limpieza, es un día de poder. Y es un día en el que si tú pides de corazón ser liberado de esa situación, pues la divinidad con esta energía solar, repito, no todo es malo. Aquí anticipamos muchas catástrofes y situaciones negativas, pero también damos consejos para aprovechar esa situación. Entonces, es un día muy potente, muy fuerte y pues casi muy pocas veces el día del Sagrado Corazón, que significa luz, fuego, calor, purificación, reparación, cae en un día 7. Entonces, hay que aprovecharlo y la palabra de hoy y la intención de hoy y de todo este mes de junio va a ser reparar. Reparar los daños que hemos hecho, reparar las faltas que tenemos, reparar todo lo que nosotros sabemos que hemos hecho mal y pedir que se ha reparado todo aquello que nos han deseado que se descomponga en nuestra vida. Entonces, repara mi salud, repara mi economía, repara mi familia, repara mi trabajo, repara todo aquello que primero, tal vez yo he tenido la culpa de estar en esta situación y después el daño que me estén haciendo. Así que, consejo para todos los que están pasando por estas situaciones, hay que pedir reparación. Es un día importantísimo y que tiene que ver con fuego y con purificación. Por ahí, ya después te platicaré de cuando estuvimos en París, en la Basílica del Sagrado Corazón, precisamente en la Colina de los Mártires, Montmartre, perdón en mi francés, que es un lugar emblemático de París, que es un lugar de adoración perpetua, que es un templo expiatorio. ¿Qué es expiatorio? Templo expiatorio quiere decir un templo que está dedicado a la adoración del Santo Sacramento, que es esta custodia que ven en forma de sol. Lo interesante aquí es que, a lo mejor varios de ustedes ya conocen París y ya han tenido la fortuna de estar ahí. La Colina de Montmartre, que es la Colina de los Mártires, pues es uno de los puntos más altos de París, desde donde se puede contemplar. Tenemos una visión maravillosa de todo París. Pero resulta que este lugar era de tradición druida, desde antes del cristianismo, vinculado a rituales de sacrificio, sangre, y vinculado a lugares de sol, energía, calor, el sagrado corazón, el sacrificio de Dios, sangre. Ahora, viene a suplantar la sangre derramada en sacrificios por una sangre de amor, que es el cristianismo. Pero lo interesante aquí es que está ubicado en ese mismo lugar. Es una basílica maravillosa, que está construida con una piedra especial, que cada vez que llueve, libera calcita, y hace que esta piedra se limpie y siempre esté de un blanco inmaculado. Entonces, tú la ves y resplandece. Entonces, es pureza. Sí, vámonos. Me quedan cuatro minutos de programa. Sí, listo. Paola Durante. De Paola Durante, por favor. Diecisiete. Del. Cuatro. De mil novecientos setenta y cinco. Ok. Ocho, cuatro, diez, siete, ocho, nueve, diez, doce. Es Arias. Por esta fecha. Ajá. Se acuerdan que yo les había comentado que todo esto iba a causar en ella un sisma, que la iba a volver a deprimir, que la iba a volver a causar ansiedad, pero que después iba a tomar una fortaleza tremenda y iba a tratar, con todo respeto, estos son números, de asumir el control, asumir las situaciones y sacar provecho. Ahora sí que ella aplica. Si la vida te da limones, pues haz limonada. Claro. Entonces, incluso para ella pueden venir propuestas para participar en algún programa. No sé si ya se retiró o si ya esté retirada y no quiera saber más del mundo de la televisión, de las series. Eso dice. Pero por ahí puede venir una tentación porque van a empezar a generar, van a empezar a causar controversia. Entonces, por aquí a lo mejor los descendientes, es decir, sus hijos, no están de acuerdo en esta situación. Entonces, aquí a lo que se tiene que preparar es a los problemas de familia. Pueden venir situaciones familiares. Mi consejo es aprovecha el momento. Ya lo sanaste, ya lo liberaste, ya lo trabajaste. Entonces, aprovecha lo que venga. Ya te sacrificaste porque esto es sacrificio, orgullo, vanidad. Entonces, ya se sacrificó algo interesante en el apellido durante. Hay que verificar que sea nuestro apellido legítimo. Hay que verificar que sea, que no haya sufrido una transformación en generaciones pasadas. Porque al parecer este apellido se pudo haber deformado o pudo haber sufrido una alteración. Entonces, de ahí que a ella le cuesten mucho trabajo las cosas y que cuando esté a punto de conquistar algo, pues suceda una situación trágica que haga que todo esto se venga para abajo. Entonces, los sentimientos de generaciones pasadas heredados en el apellido durante, que pueden, puede mucho tener que ver con despojo, con problemas de herencia en el pasado o incluso con parientes que llegaron a tener desenlaces trágicos, puede estar repercutiendo en ella. Ahora, trae un doble cuatro que quiere decir redención. Es decir, una cuestión tal vez karmática en la que ella, a través de todo esto, tiene que venir a terminar para que a su descendencia no le cueste tanto trabajo realizar sus objetivos. Entonces, el mensaje es, aprovecha esta situación y si nos ofrecen algo, hay que aceptarlo. Porque puede venir la redención y con este triunfo que está por llegar, puede saldar esa deuda, no solo personal, sino también generacional. Querido Alejandro Fernando, amigo, ¿dónde te encontramos? Alejandro Fernando, numerólogo en todas mis redes sociales. ¿Y hay algún WhatsApp? Sí. Aquí lo voy a anotar. Creo que está apareciendo. Sí, está apareciendo. No está apareciendo. Cincuenta y cinco. A ver. Setenta y uno. Cincuenta y cinco, siete, uno. Ajá. Setenta y uno otra vez. Ajá. Ochenta y nueve. Sí. Noventa. Es cincuenta y cinco, siete, uno, siete, siete, uno otra vez. Ochenta y nueve, noventa. Cincuenta y cinco, setenta y uno, setenta y uno, ochenta y nueve, noventa. Alejandro Fernando, nuestro numerólogo. Oh, amigo querido, me voy corriendo. Sí, faltaron los de Brenda, pero aguas con Brenda, ¿eh? Porque tiene un carácter tremendo, con el que no puede nadie. Entonces, no sé si después. Ah, déjate, déjate, déjate. Antes de ir. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos Brenda Yamile, que trae una higría. Bueno, perdón, voy a rayar aquí. Pero, este, aquí, ahorita borramos rápido. Entonces, eh. El borrador. Brenda Yamile, voy a usar las iniciales, que son muy importantes. La letra B es bloqueo total. La letra Y es mundo y fama. Siempre estuvo dividida entre esos dos mundos. Entonces, aquí estamos hablando de letras y esta, la letra B, la letra B significa frustración, significa encadenamiento, significa sacrificio, resistencia. Y la letra Y, mundo, oportunidad y fama. La tiene después. Y es un nombre, aquí, yo hubiese recomendado que usase el Yamile. El Yamile habla de libertad. Una libertad que pudo haber tenido desde hace mucho tiempo y que decide, hablo de letras, eh. Quien tenga estas iniciales también se puede identificar. Y decide encadenarse a una situación. Pero la letra Y habla de libertad, reconocimiento, fama y triunfo. Nos bloquea la letra B y luego, el apellido Besares es otra letra B. Entonces, si te das cuenta, queda atrapada. B y B, claro. Y esto no se puede realizar, no se puede consumar y estamos en una situación de frustración. Aunque nuestro carácter es muy fuerte. Aquí tenemos la fecha, 26 de abril, que coincide con el mes de Paola. Es Tauro ella. Ocho, cuatro, diez, doce. Entonces tenemos ocho, cuatro, cinco, seis, siete. Cuatro, cinco, seis, ocho. Aquí también. Dos, tres, cuatro, cuatro. Dieciséis. Mira, otro siete. Yo te dije en la emisión pasada que toda la gente que estaba alrededor de Francisco tenían números similares. Correcto. Los hombres, el diez y las mujeres, el siete. Las mujeres, el siete, que es dominio, control, poder, fuerza, autoridad y ambición. Dominio, control, fuerza, poder, autoridad y ambición. Las características. Del siete. De ambas, de Brenda. Pero, ¿qué pasa? Trae un doble ocho. Entonces esto es sacrificio total. Cuidado. Aquí puede haber descendientes, los hijos. Tal vez quieran salir a dar alguna declaración o dar su punto de vista. Pero aquí somos muy autoritarios. No dejamos, hablo de números. El doble ocho y el cuatro hablan de una autoridad tremenda. Es decir, no lo haces. No te dejo. Mi consejo, hay que dejar que se expresen. Hay que dejar que las nuevas generaciones, acuérdate que es el año de las nuevas generaciones. Y tal vez los hijos tengan mucho que decir y mucho que aportar. Y tal vez uno de ellos quiera hablar y tal vez lo va a hacer. Mi consejo para estos dos números, ocho, es dejar de tratar de controlar. Defendemos como fieras lo que es nuestro. Cuidado con que tú quieras quitar o atacar algo, porque entonces llegamos a las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque traemos heredado un sentimiento de vacío, un sentimiento de abandono, que tiene que checar ella del lado materno, que es este doble seis, y los ancestros materno, sobre todo las mujeres, que mujeres se sintieron en abandono, que mujeres padecieron incluso abuso generaciones atrás. Y ella tiene que venir, fíjate cómo son situaciones casi similares que tienen que venir a corregir y a terminar para que sus descendientes sean libres. Y tienen que ser libres de este estigma. Y es por lo que está luchando en eso y en muchas otras cosas es honesta. Pero sobre todo en tratar de quitar este estigma para los descendientes. Pero no es el estigma de lo que pasó con Francisco, es el estigma heredado de generaciones atrás. Oye amigo, tú ya habías hecho la numerología para los demás personajes, ¿te acuerdas? Sí. Lo tenemos preparado Dulce, lo tenemos preparado porque sí me va a gustar, porque que la gente lo recuerde, porque es muy interesante lo que es para Paco, para Mario Besares y Jorge Gil. Entonces, cuando lo tengas me avisan por favor. Ok, lo tenemos y con eso nos despedimos tú y yo, amigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Eres numerólogo. Oigan, a las tres de la tarde los espero, pero no dejen de ver esta numerología. Adelante. Resulta que Mario trae un número diez y Jorge trae otro diez. En el nombre de Jorge vemos la división, la guerra, la discordia, el resentimiento. Estamos dominados por el Sol, estamos dominados por Neptuno y estamos dominados por Júpiter. Entonces, ¿qué pasa? A ver, por Jorge Gil es el Sol, ¿qué más? Está dominado por el Sol, por el número uno, por Neptuno y por Júpiter. Ok, ¿y eso qué significa? Eso significa división, eso significa cuestiones de combate, de enfrentamiento, de guerra, pero una guerra silenciosa. ¿Qué pasan con estos números? Él trae muy marcado el diez, el siete y el nueve. Que las posiciones que los tiene puede ser, para empezar, aquí traemos cuestiones algo así como psicológicas o algunos trastornos desde la infancia, posiblemente. Entonces, estamos hablando que pudo haber vivido una situación traumática antes de la situación traumática que vivió con el asesinato de Paco. Esta situación traumática que vive, al estar en eso, posiblemente le reavivó lo que vivió en la infancia. Esto es muy interesante porque él arrastra cuestiones de la infancia. No quiero decir abusos y eso. Digamos que es una situación traumática. Ok. Puede ser incluso que a lo mejor sufrió alguna humillación muy grande o fue víctima a lo mejor de haber recibido algunos golpes en la infancia. Porque la muerte y el acontecimiento le detona esto. Y si traemos estos antecedentes como psicológicos, estamos hablando de una persona sumamente depresiva. Que incluso, y hablo de letras y números, la R7-9, que en la posición que está, incluso pudo haber, o son números, de intentos de suicidio. Ah, cara de corrupción. Entonces, digo, anteriormente a todo esto. Entonces, si vienes con estas depresiones, con estos traumas, te vuelves una persona que esconde sus sentimientos. Ahora, él era como, ¿has visto los famosos monos sabios? Que no ven, no oyen y no hablan. Bueno, pues él era los monos sabios del equipo. Veía, perdón, no veía, no escuchaba y no decía. Paco se crea, tenía, mira, Paco tiene, o tenía, perdón, ajá, un talento para analizar a las personas, incluso para ver cuáles eran tus fortalezas, tus debilidades y hasta dónde podías entrar en diferentes situaciones y hasta dónde no. Las personas de las que se rodea, él sabe que en algún momento se pueden traicionar entre ellos mismos, pero conforma un equipo, o sea, no forma un elenco, forma un equipo de trabajo, de una forma muy inteligente, en donde explota las fortalezas y las debilidades de cada uno. Y lo que sucedió, digo, es interpretación, porque aquí también traigo los de Paco, pero lo que sucedió después, posiblemente, es justamente lo que estaba planeado. ¿Y quién es la pieza clave? Una persona que es hasta cierto punto indefensa, inocente, pero que sabes los alcances. Aquí en estos números de Jorge hay mucha ambición y hay una cuestión de frustración muy grande, un anhelo, una cuestión de superioridad y un anhelo de querer triunfar, pero que está eclipsado. Entonces, esto más las cuestiones que te digo de ansiedad, una ansiedad tremenda, no sé, la gente que lo conoció a lo mejor constantemente le sudaban las manos, constantemente a lo mejor temblaba o incluso le daban algunos como ataques de ansiedad. Muy fuertes. Entonces, sí estamos hablando de una persona que incluso, más adelante, algún familiar o algún descendiente puede llegar a aparecer a dar su opinión. Entonces, bueno, sí son unas letras y unos números de alguien que vino arrastrando un trauma de la infancia, que sufrió mucho en la infancia y eso detonó otras situaciones. Y bueno, alguien con unos alcances impresionantes, o sea, él se podía ir a la bondad total o al otro extremo. Y esos alcances, esos extremos, Francisco los vio desde el momento en que lo conoció, como vio también las virtudes y los defectos de Mario. Incluso, a lo mejor a ellos mismos les decía, tú eres así, tú eres así. Haz de cuenta que también como que te leía los números y te quedabas, wow, ¿cómo sabe esto? ¿Cómo sabe hasta dónde puedo llegar? Entonces, Gil podría ser una pieza clave, bien puesta por quien orquestaba todo. Repito, no eran un elenco, eran un equipo de trabajo conformado por los vicios, las virtudes y los defectos de cada uno, manejado perfectamente por quien orquestaba todo. Es maravilloso cómo tienen los números porque todos tienen números de ambición, de discordia. ¿Y es malo tener un número de ambición a mí? No, 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 es muy bueno. Pero Francisco los llevaba al límite. Ojo con esta observación que te digo. Francisco llevaba a las personas al límite. Sacaba lo mejor y lo peor cuando él quería hacerlo. Y quien estuvo cerca de él no me va a dejar mentir y va a decir exactamente. Cuando él quería que alguien peleara, tocaba, ahora sí como decía María Félix, tocaba la tecla negra y saltaba la situación que él quería que salta. Es muy interesante los números de estos personajes. Si los hacemos como un mandala, encontramos, es como lo que yo hago en las consultas. Analizar tu apellido, tus letras, ver de dónde vienes, qué vienes arrastrando, cuáles son tus virtudes, tus fortalezas. Pero si tomamos el nombre, repito, no de este elenco de programa, sino de este equipo, nos maravillamos con todas las cosas y repito, con las virtudes y los defectos llevados al límite por el, digamos, por el líder de este equipo. Es asombroso. Los números de Francisco traen el 3, traen el 6. El paro sale. Exacto. Que son números de dominio, que son números de fuerza, de control. Podías ser la persona más controladora sin que te dieras cuenta. Eso es muy interesante, que alguien te tenga aquí en la palma de la mano y que tú no sepas que te está controlando. Una personalidad tremenda, una creatividad y una cuestión un tanto maquiavélica maravillosa. O sea, que tal vez la misma ambición, aquí a lo mejor nadie traicionó, nadie lo traicionó. Tal vez se traicionó a sí mismo. Es muy interesante eso. A ver, ahora sí cuento. Mario Rodríguez Besarios. Mario Besarios. Bueno, ¿te acuerdas que dijimos que el año pasado a finales iban a empezar a surgir cosas del pasado y que no se recomendaba que escarbáramos en cuestiones del pasado? Correcto. Que incluso hicimos los números de Paola Durante y que dijimos que ella lo iba a tomar como una sanación y que iba a empezar a hablar situaciones que no se habían hablado y que lo iba a tomar a su provecho en el buen sentido. Correcto. Es decir, para sanar y que venían propuestas incluso para ella. Cosa que ya estamos viendo ahorita, que está depurando, que está hablando y que por ahí vienen otras situaciones. Ok. Bueno, en el caso de Mario, como siempre, hablamos de números y las personas que nacen en este año también podrán a lo mejor tomar un poco de esto porque son números. Él es del 11 de febrero del 59. Él es del 11 de febrero del 59. Entonces, la letra M hace referencia precisamente al matriarcado, a la influencia materna y a percibir a las mujeres relativamente dominantes. La letra R habla de una situación de desapego, de rencor o de conflicto con su lado paterno que hay que sanar y que por lo tanto, posiblemente, hablo de la letra R, hable de tener un poco de temor incluso para tener familia. A lo mejor le inquietaba el hecho de qué vamos a vivir, qué vamos a hacer. Yo no quiero repetir, yo no quiero que pasen la necesidad que yo pasé. Habla de una persona protectora, habla de una persona amante de su familia y habla de una persona orgullosa. Es decir, mi familia depende de mí y yo la tengo que proveer y que no le falte nada. Si voy a tener descendencia es para que vivan mejor que yo y si no, no la tengo. Esto es muy bueno, la letra R. Y la letra B habla de el orgullo, la vanidad, la ambición, el deseo en la cuestión positiva. La Y en Mayito, la Y nos habla de la fama, la popularidad, pero efímera. Y una cuestión, como está en medio, pasado, presente, futuro. La fama que para bien o para mal nos va a perseguir siempre. Repito, para bien o para mal, hasta el último de nuestros días, porque está en medio. Tú apostaste a esta situación, entonces vas a sobrellevar esta situación. No hablo de él, hablo de la letra Y. Cuidado con lo que deseas, porque se puede volver realidad. Cuidado con lo que pides, porque se puede hacer realidad. Tú pides fama, pero ¿cómo quieres que llegue esa fama? Pasado, presente y futuro. Tenemos el número 11, que es un número que muchos llaman maestro y que tiene que ver con aprendizaje. ¿Te acuerdas de los números de Pablo Lyle cuando dijimos que iba a haber una sentencia? Y bueno, todo lo que sucedió, que realmente ha estado sucediendo así. Y que son personas que vienen a recibir un aprendizaje, que vienen a recibir una lección y que vienen a difundir ese ejemplo. Son personas que vienen a servir de ejemplo de. Tenemos el número 2, que es la melancolía, la creatividad, la sensibilidad. Aquí el número 2 nos habla de una sensibilidad tremenda, de una empatía. Empatía es sentir lo que sienten los demás. Es decir, yo ahorita me pongo en tu lugar y siento lo que tú estás sintiendo. A lo mejor estrés, confusión, ánimo, alegría, pero lo siento. Es la capacidad de conectar con el otro. Es la capacidad de entender lo que está viviendo y las emociones que está sintiendo la otra persona. Este 2 nos habla de esa sensibilidad grandiosa y nos habla de una genialidad reprimida. Y nos habla de una creatividad reprimida. Hay mucho que dar, hay mucho que crear, pero nos sentimos relativamente estancados. Este 10, este 5 y este 9. El 10 son cuestiones crónico-degenerativas, riesgos en la posición que tiene esta fecha o cuestiones de enfermedad. El 5, la rueda de la fortuna. Nuestra suerte cambia de un momento a otro. Y el 9, explosión total. Para él, es un año 9. Quienes nos siguen en de primera mano, aquí contigo y en otros medios, hemos dicho que el 9 es explosión total. Es su año 9. Es un año de decir, basta. Es un año de hartazgo. Es un año de terminar con el pasado. Es un año con decir, estoy harto. Y lo vamos a ver decir esto. Estoy harto, estoy cansado o estoy hasta donde él se quiere expresar de esta situación. Es un año en el que nos vamos a querer desprender de todo esto. Y vamos a tomar, digamos, vamos a acudir a personas del pasado, vamos a acudir a las cuestiones de leyes o de organismos necesarios para desprendernos de este pasado. Es decir, ya no aguanto más esta situación y me tengo que desprender de esto. Estos cuatro que arrastra, precisamente son esta situación que todos ya conocemos, el estigma con el que él nace, con el que él va a crecer y con el que lamentablemente va a partir. Porque esto no se acaba aquí, pero también es una misión de vida. Es decir, esto que te sucedió, puedes iniciar una nueva ley, un nuevo proceso o puedes dejar una huella, no solo en el espectáculo, no solo en la Y, sino también como un bien social. Ojalá, porque este cuatro nos habla ya no de pensar en nosotros, sino pensar en los demás y apelar, luchar por una situación en la que ya no se revivan estas cuestiones y probablemente tengamos noticias a lo mejor de alguna reforma, de alguna ley o de algún amparo que hace referencia a estas situaciones. Es una misión de vida, 10 es principio y final, una misión y a lo mejor aquí pensábamos que nuestra misión de vida era la fama, el reconocimiento, el triunfo, porque insisto, tenemos mucha sensibilidad, creatividad, pasión. Pero todo eso lo vamos a tener que transportar a este cuatro, que es iniciar un nuevo proceso para liberarnos de estas situaciones y a lo mejor por ahí puede que busque alianza con otras personas que han vivido este mismo acoso o esta misma situación. Número 9, número 9, que están diciendo basta de todo esto para él o para estos números no es curación, es una cuestión de hartazgo y es una cuestión de decir basta. No buscamos limpiar nuestro nombre, buscamos ayudar y de este modo trascender a través de una nueva ley o de una nueva reforma y vaya que lo vamos a ir buscando para insisto, no limpiar un nombre, sino que otras personas no caigan en esta situación. Es un hartazgo, una desesperación y una tristeza muy profunda en lo que puede estar en este momento, se juntan las tres cosas, hartazgo, tristeza, indignación y desesperación. Así está Mario Rodríguez Besares Mayito, esa es la numerología, el señor Alejandro Fernando. Que dé prioridad a la salud, porque todas estas emociones que se están juntando, lo primero es estar bien nosotros, entonces no queremos tener ya más sorpresas de las que tenemos, porque acabamos de decir que junio es un mes de venganza, es un mes de recaídas, es un mes de todas estas situaciones lamentables, difíciles, entonces pues no queremos tener más casos de situaciones negativas. Así que prioridad, nuestra salud mental, personal, física y espiritual. Amigo, preguntan, ¿hay recomendación para los que cumplen años en junio? Dice Ivette. Para los que cumplen años en junio, bueno, mesúrense, porque van a estar diciendo las verdades a todo lo que da, hay que tener tacto, está muy bien, van a estar repartiendo verdades, pero con un poquito de tacto y tener un poquito de calma y de paciencia, por favor, porque sí van a estar con las emociones a todo lo que da. Otras veces te preguntan para eso, híjoles, es que si nos vamos por cada uno, de Jorge Gil, de pregunta, pregunta la gente, ¿te parece que lo preparemos, amigo? Sí, claro, hay que preparar para ver. De hecho, había un programa, les digo por ahí en de primera mano, que dijimos, y yo se los dije con esas palabras, cuando salió el documental, no rasquen más allá, porque esto da para mucho más y no va a ser algo muy bueno. Dijimos que para Paola era sanación y que incluso podía venir, repito, alguna oferta de trabajo, que iba a revelar situaciones que no se habían revelado, pero que para otros iba a ser una situación de catarsis muy negativa. Entonces, sí, pues para la próxima por ahí hablamos de de esta situación y pues bueno, aquí ojalá y cumplamos con esta misión, porque ya no lo está viendo de forma personal, sino que ya lo está viendo de forma general. Y a lo mejor puede convocar a otras personas que se sientan en la misma situación que él para, no sé, impulsar una ley, alguna situación así, porque ya aquí no es la cuestión personal, sino la cuestión general y toda esa creatividad, sensibilidad y pasión, porque sí hay mucha, ¿eh? Y a lo mejor hay un resentimiento, un dolor muy grande. Esas ya son cuestiones personales hacia el lado paterno, hacia lo que vienen con los ancestros, que es a lo que me dedico yo, que hay que perdonar, porque por ahí el apellido. A lo que, a ver, a ver, a ver, a lo que te dedicas tú de los ancestros, ¿cómo? Analizar qué vienen con los abuelos, con los padres, con los bisabuelos, ¿qué venimos arrastrando detrás? Que tenemos que terminar, bloquear o perdonar, porque a veces ahí vienen, y las personas que me siguen y que han recibido consulta no me dejarán mentir, ahí vienen incluso el origen de las enfermedades o el origen de situaciones precisamente como él, que vivió un tiempo de cautiverio y que dice, ¿de dónde? Bueno, el apellido que empieza con la letra B nos indica que por ahí arrastramos situaciones en generaciones pasadas de persecución, de incluso problemas parecidos a estos y mezclados con los posibles conflictos del lado paterno, digo posibles conflictos, tomando como referencia el 2, pues nos llevan a esta situación. Y de verdad, que es el número 2, nos indica que hay una tristeza, una melancolía, un ánimo desde siempre.